es más que nunca hoy un territorio, especialmente el cuerpo de las mujeres. O sea, el cuerpo de las mujeres, diversas sociedades siempre tuvo en la lectura colectiva de ese cuerpo una afinidad con la naturaleza. Y también una afinidad con la naturaleza políticamente delimitada, es decir, tiene una afinidad con el territorio, porque hay dos cosas diferentes, una es la naturaleza y otra es la delimitación política de esa naturaleza que transforma, que territorializa esa naturaleza. Entonces, si en tiempos feudales el señor feudal era dueño de su territorio como un patrimonio, es decir, dominaba una visión de gobierno netamente patrimonialista, sobre todas las cosas y personas de su dominio, que eran su propiedad, la propiedad del señor. Y más tarde, en la historia que muchos de ustedes deben conocer, la historia de la gobernabilidad en Foucault, más tarde, con el surgimiento del Estado, la forma del poder se basó en el control de los habitantes del dominio del Estado, dentro de sus límites, o sea, el Estado tuvo que implementar estrategias de control de las conciencias de los habitantes del territorio que administraba. Hoy, creo yo, estamos frente a una modificación de este tipo de, o este paradigma de territorialidad, o paradigma territorial, porque los territorios se han abierto, o sea, los países, las naciones se han abierto y son porosas, y sus límites son atravesados por poblaciones, por corporaciones, por redes de comunicación. Y hoy, como consecuencia, y más que nunca, los propios cuerpos, en especial los cuerpos femeninos o feminizados, también, son el último bastión del control territorial por parte de los Estados, de los paraestados, de las corporaciones, de las jerarquías sociales e institucionales, como las iglesias, que son nuestro antagonista más exhibido, más expuesto en esta lucha por el aborto. Entonces, el cuerpo es un territorio, es en el cuerpo que la iglesia o las iglesias y otras instituciones exhiben su capacidad de control y de poder sobre las sociedades y sobre el Estado que va a vigilar cómo controlar esos cuerpos, cómo administrar esos cuerpos, inclusive y sobre todo su capacidad reproductiva. Esto, y sólo esto puede explicar la verdadera ofensiva de un conjunto de jerarquías eclesiásticas que, como paraestados corporativos, necesitan exhibir su poder de cohesión mostrando su capacidad de control sobre los cuerpos y sobre los cuerpos.